¡Hey! ¿Qué tal? Mi pequeña comunidad de este canal Papelillo Motero, Dominar 400, la que bautizamos Elsa. En este video vamos a hablar lo bueno y lo malo, o lo que me gusta y lo que no me gusta de mi motocicleta. Bueno, primero vamos a hablar de lo malo o lo que no me gusta de la motocicleta. Antes de continuar, lo invito para que me apoye con su valiosa suscripción y también para que reclame 7 libros de mecánica de motos totalmente gratis. Bueno, hablemos de las cositas que no me gustan o que tal vez están en contra de la moto, y es que la moto no trae doble gato. Esto le hace un poco más complicado el proceso para lavar la cadena, para hacerle mantenimiento, para engrasarla, o tal vez para quitar la llanta trasera o la delantera. Teniendo en cuenta que la moto también es bastante pesada, esta moto con los herrajes que yo le monté quedó pesando 200 kilos en báscula. La moto es bastante gordita, por así decirlo, más con el slider que yo le monté, con las defensas, la moto tiene apariencia muchísimo más ancha. Eso a mí me gusta visualmente, pero la moto es pesada y a veces, depende del terreno, la moto se pone un poquito compleja para maniobrarla, más cuando de pronto no estás enseñado a una moto tan pesada. En el sillín del copiloto también encuentro una pequeña dificultad y es que es muy cortico. No sé por qué los diseñadores de este tipo de motos hoy en día cada modelo que van sacando le acortican, más el sillín trasero a la moto o la cola como tal. Lo otro es que algunas piezas de desgaste de la motocicleta también son muy costosas. Digamos, el kit de rastre me parece que es exageradamente costoso, está casi en 500 mil pesos. La moto apenas está llegando a los 3 mil kilómetros, por ende solamente lo único que le he cambiado es el filtro de aceite. Ya en dos oportunidades, a los 500 y a los 2 mil 800 que le cambié el aceite, valió 14 mil pesos. Pero me he tomado el trabajo de averiguar algunas piezas de desgaste y son bastante costosas. Me sorprende también un poco el consumo, es un poco excesivo. Me parece que, pues no sé, hay que entender que la moto también es de casi 400 centímetros cúbicos. No va a gastar igual que una NS o con una 150, pero sí se me hace que es bastante gastona. Depende pues el tipo de manejo. Si la andamos por allá a más de los 105 kilómetros, 110, la moto con seguridad va a aumentar bastante el consumo de combustible. Pero si usted la anda por ahí alrededor de 90 kilómetros, la moto se nivela de una manera muy aceptable, por decirlo así. Y la última cosita que le encuentro que tal vez no me gusta, o por lo menos al principio es el sonido. Lo hace el primer mes con la moto, los primeros 20 días, fue un poco difícil acostumbrarme a ese sonido que es como ensordecedor. Pero la moto después de la primera revisión, he sentido que ha mejorado un poquito el sonido. Se ha puesto como más robusto, más agresivo. Y ya no es como tan KTM, que no me gusta el sonido de las KTM. Esto pues a altas revoluciones, porque cuando digamos algo que me gusta de ese sonido es que ustedes, tal vez algunos se acuerdan del sonido de la Pulsar 220. Que tenía por allá como un sonidito, como un chillidito cuando usted la bajaba amarrada en segunda, en tercera. Que era la verdad muy agradable para el oído. Esta lo tiene exactamente igual, pero tal vez un poquito más fuerte. Entonces me gusta bastante bajarla amarrada en segunda, tercera, porque ese sonido es bastante agradable. Y ahorita vamos a hablar de las cosas buenas de la motocicleta, las que me motivaron a comprarla. Y también de las cosas buenas que he descubierto ya teniendo la moto. Vamos ahora con lo bueno. Algo muy bueno de esta motocicleta y que siempre me ha gustado de esta línea de las Vajax, digamos también de la Pulsar 200 NS y de esta en particular. Es que se dejan personalizar muchísimo. Venden cualquier cantidad de accesorios muy bonitos para ellas y yo soy muy de colocarle un poco de cositas a las motos. Otra cosa que me gusta bastante de la moto es que es muy estable. La moto a pesar de que es pesada, muy pesada, es muy maniobrable. Una vez usted ya se acopla a la moto, ya le coge como el tiro a la moto, realmente juega con ella. No soy experto en este tema, pero realmente a mi parecer la suspensión, por lo menos la delantera, cumple muy bien su función. Es una suspensión que se acopla al piso, que se pega realmente al asfalto. La posición de manejo también es bastante agradable. Recordemos que a esta versión le subieron un poquito el manubrio. Y lo que más, más, más me gusta de esta moto es el torque que tiene. Ella tiene 35 N a las 7000 vueltas. Yo no soy de velocidad, no me gusta la velocidad, me da miedo. Me gusta hacer el torque, me gusta hacer arranques bruscos. Eso es lo que a mí me gusta y lo que me apasiona de estas motos con tanto torque. La potencia exacta es de 39,5 HP a las 8650 RPM. La iluminación de esta motocicleta en su totalidad es full LED. La farola delantera tiene muy buena iluminación. No es la mejor, pero sí es mucho mejor que otras. A mí me gusta tener una excelente iluminación, por eso le voy a montar un par de exploradoras para mejorarla mucho más. La motocicleta tiene una caja de 6 velocidades. Y me parece a mí que cada cambio se deja estirar bastante, más que todo a partir de la tercera. Me parece que la refrigeración que tiene es bastante eficiente. Las llantas originales con que ella viene de fábrica me parece que también cumplen bien su función. Aunque ya en mojado de pronto se ponen un poquito más deficientes, pero generalmente son buenas. De su frenado ni hablar, es excelente. Me parece que la ABS funciona cuando en verdad tiene que funcionar, al igual que el sistema antibloqueo. En general la moto me parece que es hermosa, es de todo mi gusto, es espectacular. Me encanta esta motocicleta, estoy muy contento con ella. Les voy a seguir compartiendo cualquier situación o cualquier novedad que se me presente con ella por este canal Papelillo Motero. Y es todo por el momento muchachos, si les gustó el video dejen su manito arriba, compartan, participen con los comentarios. Y no olviden reclamar los 7 libros de mecánica de motos totalmente gratis. En la descripción está el mismo enlace. Chao, hasta la próxima. Gracias.